No pienso agachar la cabeza ante nadie. Solo me avergüenzo de haber sido la prometida del último de los cobardes. Sé que a mí me gusta. Soy peyuco, mi reina. ¿Vas a negar delante de Betsabe que estamos casados? Tú y yo no estamos casados. ¡No seas cínico! Se han estado quedando con el dinero de tus cuatro primitas. ¡Desgraciado! ¡Guillermo, Guillermo! ¡Cálmate, cálmate! Porque estuviste de ofrecida con él y estás muy equivocada. Oye, a mí no me vas a hablar así, ¿eh? Yo te hablo como quiera. ¿Cómo ves? Y para que lo sepas, no solo soy su novia. Me acosté con él. Encima de todo, imbécil. ¿Qué podría darle a alguien como tú, a alguien como yo, que no tiene todo? ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Esto no se va a quedar así, estúpida. Porque así tengas tu acta de matrimonio. Te casaste por dinero. ¡Te vendiste! ¡Cállate! Yo jamás seré el amante de nadie como tú. Pues así me consideras. ¡Lárgate! ¿Vas a ir de un hombre a otro? Mientras que yo me tengo que conformar con una cualquiera. ¡Cállate, imbécil! Él nunca va a ser feliz con esa. Pégame otra vez, a mí no me duele. A cualquiera eres tú que vienes a meterte en mi casa. Gracias. La otra vez me tomaste por sorpresa. ¡Cállate, estúpido! ¡Eso no es cierto! ¡Cállate!